Y un tema muy interesante que hoy propone Adri Vargas, nutricionista, es la dieta del todo o nada. ¿Qué pasa cuando uno ya cometió el error a lo mejor de comer así un pedazo grande de torta, lo que sea? Y dice, no, ya fallé, entonces voy a seguir nomás. ¿Qué tal Adri? ¿Cómo estás? Realmente este es un pensamiento y una conducta que no solamente se aplica al tema alimentario, ¿verdad? O sea, normalmente cuando hay mucha rigidez es como blanco o negro o todo o nada. Si hago, hago y si no, ¿para qué? Y al menos en lo que respecta a la alimentación es algo que no lleva a buen puerto porque justamente no hay una, como no se coteja el pensamiento. No hay un debate de cuánta razón tiene pensar de que porque ya comí un pedazo de torta o porque ya comí un pedazo de pizza ya está todo el día perdido o ya está toda la semana perdida, ¿verdad? Porque eso es como si fuera que, a ver, no sé, un equipo de fútbol diga, como perdí el sábado anterior, voy a perder este también porque ya da absolutamente igual. Ya hice mal las cosas y voy a seguir haciendo mal. O si te metieron un gol, ya no, procurá más, ya no corré más, es porque da igual perder por un gol o que por 10. Claro. Es lo mismo. Y no es lo mismo, no es lo mismo comerme un alfajor que comerme cinco alfajores. Y justamente en lo que refiere a la alimentación es súper importante que podamos ser flexibles, de entender de que la perfección no es necesaria para que nos vaya bien a nivel salud y a nivel peso, sino que es tratar de entender de que va a ir, nuestra alimentación va a ir más allá de lo óptimo a nivel nutricional porque no, no solo, o sea, no somos robots que solamente necesitamos vitaminas. Como te vas por un camino, tomaba un desvío y después retomaba otra vez. Claro. Si te perdiste, ¿verdad? Imagínate. No es que, ah, bueno, ya no me voy, no me va al destino que me iba. Claro, es que imagínate, si es que en la vida misma no nos exigimos perfección, ¿por qué lo vamos a hacer a nivel alimentario? ¿No es o hago todo bien o porque ya no hago nada me desbordo? El otro día una chica me decía, Adribo se hace unos meses, yo ya me resigné, ya tiré la toalla porque no puedo hacer todo el tiempo, no puedo cumplir las reglas todo el tiempo. Pero tampoco es cierto que está resignada porque está muy estresada, está súper estresada y eso hace que tampoco, o sea, es como ni un extremo ni el otro. Hay preguntas. Hay que saber una pregunta. ¿Qué, por ejemplo, podemos hacer con respecto a las personas que justamente se entregan? Sí. O dicen, yo ya me entregué, pero necesito una ayuda y voy a hacer. ¿Cuáles son los tips que puedes dar, qué sé yo, una cosita a la vez, una cosa por semana, ir sacando, reduciendo? No, la idea es tratar de como dar vuelta de página. Una comida no tiene nada que ver con la otra. Si en mi merienda comí más o comí algo que no estaba planeado, nada, continúo. Fijo demencia. Decido en la cena cuánto comer de acuerdo al nivel de hambre que tengo porque el cuerpo sabe regularse además. O sea, si yo tuve un exceso en la merienda y probablemente no tenga el mismo nivel de hambre en la cena y voy a comer de acuerdo al nivel de hambre que tenga. Si ya no tengo hambre, no como. Así que tratar de encarar de a una comida a la vez. Sí. El otro consejo que podría llegar a darles es lo que decía hace rato de no buscar como la perfección de hacer, pretender hacer todo, todo, todo súper bien. A veces podemos desviarnos y eso no implica que me vaya a ir mal. Adri, ¿cómo manejamos el tema social? Porque yo, por ejemplo, si ya comí mucho en la merienda, no tengo tantas ganas de cenar, pero de repente mi marido me dice vení para acompañarme, como me haga el sol y te sentás ahí, entonces ya comés también, ¿verdad? Porque viste que se vincula mucho con la compañía. Bueno, pero ahí si es que no hay hambre, hay distintas maneras de acompañarnos. Porque yo muchas veces como sin hambre por acompañar. Claro, y viceversa. También pasa de que muchas veces cuando hay algo social o cuando en mi casa van a pedir algo que no estaba dentro de mis planes, yo ya ceno antes para evitar tentarme porque en mi casa quisieron pedir pizza y yo digo no, yo voy a comer mi omelette o voy a comer mi grillé y después al final termino comiendo no solamente mi grillé, sino que también termino comiendo la pizza. Es súper importante sincerarnos y decir a ver de qué tengo ganas, porque al final nos terminamos engañando y terminamos comiendo el doble. Así mismo. Bueno, Adri, muchísimas gracias por acompañarnos y ustedes saben que la Serenísima siempre, siempre está cuidando nuestra salud con todo el contenido nutricional que está también en presencia en cada uno de los productos, así que es siempre bueno elegir bien. Así mismo, súper importante la calidad. Bueno, gracias Adri Vargas por acompañarnos. Gracias.